Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a contaros 5 beneficios de tener un armario minimalista. Con el número 1, sabes siempre qué ponerte. Tienes las cosas justas, que además son las que te gustan, así que no perderás tiempo a vestirte por las mañanas. Con el número 2, hacer la maleta se convierte en algo sencillo y rápido, pues tienes las cosas que necesitas y sabes perfectamente lo que debes meter. Con el número 3, conoces bien tu estilo. Pero después de un tiempo siendo minimalista, sabes lo que te gusta, lo que te queda bien con lo que estás cómoda y lo que podrías llegar a añadir a tu armario. Con el número 4, hacer la colada ya no es algo tedioso. Tienes menos ropa, así que es más rápido poner la lavadora, tenderla e incluso plancharla. Con el número 5, en tu armario todo combina con todo, así que no tienes dificultad para elegir. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, dadme un like y si te apetece, suscríbete al canal.